Aunque siempre me veas con una flor en pedaz Tejiendo abecedarios contra viento y marea No creas que mis manos despedazan floresta Despedazan floresta Aunque sinta deseos de odiar hasta que muera La angustia inevitable De tu cara perfecta No creas que mi odio Es el odio de vera Es tan solo el intento de caer en tu hoguera Y de quemar conmigo tu soledad enferma Quiero verte reír, mujer de mi dilema Desordenada en libre, sin rienda ni frontera Reír, oh ciudad Tú llénate esta selva Quiero verte reír, mujer, mujer Mujer de mi experiencia Violando la distancia Violando la distancia Cayendo con tu estrella Así es donde las cosas Para siempre no pegan Olvidemos un poco Lo que nos desespera Lo que nos desespera Es el comer tanto En espuma y arena En espuma y arena En espuma y arena Aunque sienta deseos De odiar hasta que muera La angustia inevitable De tu cara perfecta No creas que mi odio Es el odio de vera Es tan solo el intento De caer en tu hoguera Y de quemar conmigo En soledad enferma Quiero verte surgir Como la luna llena Lila lelola En el brillo de un charco Lelola Después de la tormenta Tendida en el asfalto Y en todas las aceras Quiero verte reír Mujer de mi experiencia Violando la distancia Cayendo con tu estrella Hacia donde las cosas Hacia donde las cosas Para siempre no ves Olvidar Olvidemos un poco Lo que nos desespera Que se convierta Que se convierta el mundo Caramba En espuma y arena En espuma y arena Que se convierta Que se convierta el mundo Caramba En espuma y arena Tú ves Pidiendo estoy Que tu pecho Acabe con esa pena Pidiendo estoy que tu pecho acabe con esa pena Y que todo tu dolor se te convierta en arena En espuma y arena, tú ves, en espuma y arena Que se convierta el mundo, caramba En espuma y arena Quiero que tu soledad salga pronto de esta bruma Quiero que tu soledad salga pronto de esta bruma Y que todo tu dolor se te convierta en espuma En espuma y arena, tú ves, en espuma y arena Que se convierta el mundo, caramba En espuma y arena, tú ves, en espuma y arena Que se convierta el mundo, caramba En espuma y arena